Voy a partir y ahora me toca a mí Una decisión muy difícil para ti No hay que llorar, ya nada sacadas Siempre muy cerca tú conmigo vas a estar La tristeza se irá Y es el momento de soportar la realidad No te dejes caer Yo feliz estaré cuando llegue al lugar Tiempo pasó y me gusta este lugar Un poco del todo no estaría nada mal Es muy tranquilo y nadie te trata más Y es que algún día tú también lo sentirás La tristeza se irá Y es el momento de soportar la realidad No te dejes caer Yo feliz estaré cuando llegue al lugar No te dejes caer No te dejes caer